Saludos En Youtube, no? Saludos, Saludos Tamaulipas y Nuevo León Tamaulipas Si el Cuen Cuella, los hermanos Cuella Ya dijo, estará Nuevo León Saludos Estaba Nuevo León Saludos 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 En Galina En Galina Por allá Ahí van Chau Claro ¡Eh, eh, eh! ¡Millos cobertos! ¡Millos días! ¡Millela de Ila y Tán! ¡Milleta de Ila y Tán! ¡Millotra! 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 ¡Millotra!